No hay plata no hay trabajo y ahora estoy echido Zanoria Policía 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 No pensé que era hombre Oye mi llave te tengo el negocio de tu vida En serio ¿Qué no te han dicho? Este es el meteorito porque allá me traje de allá que cayó en Punta Carnera No loco Y dice que esto nos podemos hacer millonarios No loco No hay que buscar la pinta nomás De una pues ya de una por ser un millete Ya que aquí es chido ¿Sin esa pelada que está allá? La plena no A esta pelada le vamos a chantar a esta piedra La plena pues de una Ya pues pongamos una ofreciada De una vamos Ya ahora meteorito meteorito Oye muchachos Esa es la piedra que te cae de la del puto cardero Simón mi reina y vea que esta piedra es carísima A ver nosotros la estamos rematando el día de hoy Tres lucitas mi reina Tres lucitas Y vaya a ver en Marplay verá que está en 5 mil dólares Un dólar ¿Qué mi amor? ¿Le parece caro? Descuento ¿En serio mi vida? Vamos No hay descuento Descuento Claro mi amor Vamos para acá Acá hacemos el descuento mi reina Uy pero si la piedra es mía Viste pobre huevo Wale 20 20 20 20 21 24 36 24